Sonido Arcoiris de Pablo Perea 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 El Faria, el fútbol, la gente es de Martín Carrera. ¡Los! Llegó mi carnal, el largo. Saludo, Discovery, la gente es de La Pastora. ¡Abrós! ¡Quiste! ¡Báilales, abroso! Siempre diferente. Para mi compadre, Genaro, amos de la noche. Allá está Juanico, que se tiene siempre ya. ¡Descarga! ¡Oye! Para mi compadre, party. Y Olonia Guerrero, siempre con quien. Porque toca el dios sabroso. Más de los compensadores, Arturo, Rocío y la gente de Coeste México. ¡Abrós! ¡Abrós! Sabroso. ¡Breddy, Diablo, Chaparrita, Letty, la banda roca ronera, roca loca, San Pedro Martí. ¡Abrós! Ese mocambo, ese pelón. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sabroso! ¡Aquío! ¡Aquío! Venga este mazo. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sagroso! ¡Aquí o! ¡Aquí o! ¡Venga este man! ¡Vamos! ¡Vatos locos! ¡Vaxa! ¡Ven! ¡Y dice! ¿Quién es? ¡Pedro! ¡Raúl! ¡Manuel! ¡Y Pablo! ¡Si don Pablito Perea viviera! ¡Con el flux si se tuviera! ¡Incorregibles! ¡De carrera! ¡Sanjo Gallo! ¡El largo! ¡Juanejo Pollo! ¡Quirola! ¡Vamos! ¡Llegó mi compadre en largo! ¡Esa tiene siete pereas! ¡Primos de Matamoros! ¡Paramán de Miranda! ¡Familia! ¡Varillas! ¡El Oso! ¡Sino! 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 ¡El Bosco! ¡Mando de Tifamán! ¡Chicos malos! ¡Qué dice! ¡Síguelo! ¡Sonido arco iris! ¡Hablos! ¡Aquí viene el Tardito en Sabón! ¡Pegión de los Baños! ¡Pegión de los Baños! ¡Incorregibles! ¡Callamos! ¡La Cubaya! ¡Hermano Lelos! ¡Cochimico! ¡Échale Macumba! ¡Échale! ¡Silver! ¡Gesos! ¡Callamos! ¡Callamos! ¡Bres! ¡Varquitos de la Meche! ¡Ah! ¡Callamos! Ustedes, a Miguel Velázquez, en el Alegre. ¡Dale mi gente de Jauquetepec! ¡Llegó el chile! ¡Un aplauso! ¡Echan el sabor! ¡Chiquichá, Pablito! ¡Eso es! ¡Y se escucha a toda máquina! ¡Gracias! ¡Bailes de carnaval! ¡Yani, Almaira! ¡Sigan malos! ¡Ama! ¡El Chacharo! ¡Abrós! ¡La gente del laboratorio 1! ¡Estoy! ¡El campeón de los Unidos en México! ¡Abrina Medina! ¡Y Luis! ¡Esa banda burra! ¡Dulcheros! ¡De la Villa! ¡Chalupo! ¡Pato! ¡Sergio! ¡Romen y Fanny! ¡La Topa Carbonera! ¡La Descarga! ¡El Huevo y las ganas! ¡Torro Zacatecos! ¡Echale ese 2! ¡Echale ese 2! ¡Esos padrotes! ¡De la Martín Carrera! ¡Y como dicen! ¡Soy tu padrote! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Abrós! ¡Abrós! ¡Primos de Patamoros! ¡Y ustedes! ¡Abrós! 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 ¡Y ustedes! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Estos padrotes! ¡Porque soy tu padrote! ¡Ajá! ¡Inice! ¡Bien por siempre! ¡Esta dinamia pelea! ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Charlie Junior! ¡Ese carrito! ¡Jorge Ramón! ¡Avílio Ortega! ¡La gente es un misterio cubano! ¡Esto es! ¡Ahora viene! ¡Sonido Evers! ¡El incontenible! ¡Ah! ¡Chicas Guau! ¡Lazun! ¡Azcamosalco! ¡Chiqui! ¡Chuqui! ¡La Andrax! ¡Esa es la dinamia pelea! ¡Muchas gracias! ¡Boco Moito! ¡El negro negro! ¡Lado! ¡El Tata! ¡El Cholo! ¡Familia Rivera! ¡Familia Rivera! ¡Leyendo de los Bayos! ¡Para mi pequeño estudiante! ¡Familia Ortega! ¡Que recuerda siempre! ¡A Don Pabrito Perea León! ¡Bro! ¡Gracias! ¡El Güero! ¡El Chino! ¡Familia Campeona! ¡Leyendo de los Diablos! ¡De los Diablos! ¡Pedro! ¡Raúl! ¡Manuel! ¡Y Pablo! ¡Ah! ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia Milanios! ¡Familia Padre de su papá, el negro! ¡La Descarga! ¡Hablos Acapulco, señores! ¡El Gigante Cóndor! ¡Alcohini! ¡Ayer nos vemos en Acapulco, Guerrero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¡Tonquito y Edder! ¡Las hijos de Perigas! ¡Ah! ¡Aquíab! ¡Ay, la niña más sexy de Carnaval! ¡La Gatita! ¡Vá desde la Daniela! ¡Aquíab! 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 baila Chucho de Chibonauta, la descarga de mi negra, el bisombra, la banda del 120 del lago Sinagüez, esa banda que es el Cedis, Reita, Vicky, Satanás, Loco, Saceros, Silvano, Sinso, Toño, Toño y Juaria, Dixi, ¡Au! Sonido, arco iris, la mamina López, siempre, la dinastía perea, ahí continuamos, el cariño y toda la bandida perusa, él es Raúl Perea, Estéreo, Rumba 97.